¿Qué traza Mice? No los había visto. Bien Mice, hace un par de momentos tuve una plática con Omar, mi editor que está aquí atrás, ¿verdad? Y estuvimos hablando sobre cuando empiezas a hacer metaleo, cómo empiezas a descubrir cómo este mundo y cómo lo empiezas a absorber y desde la música que escuchas, desde el tipo de metal que escuchas hasta cómo te empiezas a vestir, influencian mucho cuando descubres todo este rollo del metal. Y quiero compartirles mi experiencia de cómo fue que me fui desenvolviendo y me fue gustando el metal y fui descubriendo muchas bandas, muchos subgéneros de metal y cómo me siento ahora con todo esto. Y para los que no saben, de hecho creo que muy poca gente sabe esto, yo no me considero como tal metalero porque me gustan muchísimas cosas y de hecho a mí algo que me molesta muchísimo es que me encasillen como metalero, como rockero o algo así. Pues en general no está, bueno, yo no creo que deba estar peleado el escuchar por ejemplo metal o el escuchar algo muy diferente y totalmente opuesto como lo es el pop, ¿no? Sin embargo mucha gente sí está peleada con esta situación y es donde empieza a salir todo este rollo de que si uno es Bowser, que si uno es true y eso es algo que empieza a mi punto de vista como a estropear un poco las cosas y no deja como disfrutar otros géneros, ¿ven? No sé si me entiendo. Y bueno, me voy a empezar a contarles cómo fue que descubrí este maravilloso mundo del metal y cuáles fueron mis fases de metalero y en todas esas fases de metalero pues sale Mateo. O sea, no literalmente que sale Mateo, sino Mateo surge a partir de pues un yo de hace muchísimos años, de cuando yo era un metalero completamente cerrado e intolerante y entonces el personaje de Mateo está basado en justamente eso, en hacer una parodia de mí mismo, de por qué era yo tan intolerante hacia otros géneros, hacia otras bandas también de metal y es, pues sí, o sea, es una burla así a mí mismo, o sea, un poco exagerada porque no era, tampoco me la pasaba mentando madres todo el tiempo. Bueno, sí lo hago a veces, pero obviamente es exagerada. Y la primera fase que tuve de metalero fue cuando lo descubrí, cuando descubrí este género, habrá sido como a los 14, 13 años y pues de hecho un profesor que tuve de guitarra, uno de los primeros profesores que tuve de guitarra en una escuelilla que estaba por aquí cerca de mi casa, me puso un cassette, o sea, un cassette imagínate, o sea, un cassette de una banda de metal, o sea, me puso el cassette de Master of Puppets y yo neta dije, no mames, o sea, las guitarras, ese sonido como de sierra, como chillante, como agudoso, siempre, siempre me gustó muchísimo, o sea, desde que escuché, creo que sobre todo, no tanto la rola Master of Puppets, sino como Battery, que es la primera rola de este disco, del Master, puta esa rola así es, es para mí la mejor del disco, o sea, tiene el claro sonido así, no sé, súper metálico, súper, ese sonido que me enamoro, o sea, si por algo me gusta el metal, y lo voy a decir por aquí la primera vez, si por algo me gusta el metal es por la rola de Battery, porque en realidad es una pinche rolota, y el solo también se me hace increíble, creo que es de los mejores solos que ha hecho Kirk Hammond, a mi punto de vista, pero bueno, cuando yo empecé en el metal y descubrí todo este rollo, sentí como que mi vida cambió, algo movió en mí ese rollo del metal, sobre todo Metallica, y entonces empecé a comprarme mis playas de Metallica, que de Master of Puppets, como para, yo siento que hacía más ese rollo como de, miren, a mí me gusta Metallica, y entonces cuando pasas con alguien que trae una playera de metal, es como de, mira, venga hermano, venga, venga hermano, venga hermano, venga hermano metálico, es como ese tipo de onda, pero me agradaba bastante, pero también como que tenía un lado que no me gustaba mucho, que me empezó a apuntar con mucha, mucha gente que era como metálicos, pero cerrados, pues que en realidad les cagaba el pop, y en realidad lo veía como muy mal, incluso los mismos, mismos subgéneros de metal, como por ejemplo lo era el New Metal en su momento, que mucha gente o les cagaba el New Metal, o amaban el New Metal, y fue lo que pasó con bandas como Linkin Park, y en ese entonces también, más adelante después de pasar esta como fase de metalero intolerante, como que tenía como 13, de 13 a 16 años fui un metalero súper intolerante, entonces una de las bandas que me gustaba, así cuando también recién descubrí el metal, fue Rammstein, Rammstein, y yo sé que los riffs de estas bandas, bueno de esta banda Rammstein están como muy sencillos, pero la verdad es que yo en ese entonces no entendía que a veces las cosas sencillas también se oían bastante bien, y yo estaba muy clavado como, hubo una época en donde me clavé demasiado como en el metal, como muy técnico, como les decía, si no tenía como un súper solo, un súper riff todo complejo, o sea para mí no valía, y obviamente estaba muy mal, y llegué a menospreciar muchísimos subgéneros del metal, incluso otros géneros que no tenían nada que ver con el metal por esta cuestión, ya más adelante fue cuando entendí que realmente a veces menos es más, y en el metal funciona también de maravilla este pedo, pero bueno, con todo esto voy a que de repente ni siquiera bandas como con las que empecé como Rammstein, que me gustaban sus riffs, yo decía, ay está bien fácil, no, 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 ¿por qué toco esto que está bien fácil? Mejor toco una rola que está bien cabrón, o sea, creo que todos tenemos como esa etapa por la que pasamos, al menos a mí me pasó, y después hubo otra etapa en donde me cerré también demasiado, en donde, o sea, de plano estaba encasillado sobre un cierto tipo de metal como lo era, por ejemplo, Dream Theater, y ahí fue donde descubrí todo eso, donde sí me clavé bastante, pero también entendí que ellos podían hacer como rolas más, o sea, podían hacer desde una baladita súper sencilla, súper básica, y hacerte sentir cosas bien chidas, hasta hacer una rola de 20 minutos y hacerte pasar por diferentes emociones, ¿no? Y eso fue lo que me gustó del metal como progresivo también en su momento, que podrías hacer muchas cosas, ¿no? Y hubo otra etapa de metal en donde no me, donde me corté el cabello, de hecho, y ustedes ya no conocen esa etapa, porque fue antes de los vlogs, donde decidí como cortarme el cabello y toda esta onda, de la cual me arrepiento bastante, aunque fue bastante cómodo por una vez también en la vida haber tenido el cabello corto, porque el cabello largo para nadar y hacer ejercicio es un desmadre, lo odio. De repente hubo esta etapa en donde a huevo me tenía que vestir de negro, donde a huevo tenía que tener mis pantalones rotos, casi nunca fui de chamarras como de mezclilla, como con parches de bandas metaleras, casi nunca fue mi estilo, más bien mi estilo era como llevar playeras de bandas como Children of Bodom, como bandas raronas, así para ese entonces, ¿no? En ese entonces, pues Children of Bodom nada más tenía tres discos, ¿no? Que era el Something Wild, el Hate Breeder y el Follow the Reaper, entonces eran las únicas tres playeras que podías conseguir de Children of Bodom, y en ese entonces Children of Bodom era como una sensación, era como de, o sea, mezclarlo melódico como con las voces guturales, no sé, para mí era como muy nuevo cuando conocí Children of Bodom, me enamoré totalmente de esta banda al grado que cuando yo quería hacer una banda de metal, yo decía quiero hacer una banda como Children of Bodom pero sin la voz como gutural, como antes no me gustaban como tanto las voces guturales, ¿no? Y ya después entendí que las voces guturales en realidad tienen su chiste y en realidad tienen su técnica, ¿no? Y a partir de esto, Children of Bodom fue también como una banda parteaguas para que descubriera otras bandas y otros subgéneros de metal, ¿no? Hubo otra etapa de mi ser metalero en donde me dedicaba como a hacer cosas bien complejas en el Guitar Pro, sobre todo para los tecladistas, ¿no? O sea, ponía cosas súper complejas para el teclado y era así de, wey, ¿por qué haces eso? Nadie lo va a tocar, o sea, no tienes a Jordan Rudess de Dream Theater ahí para tocar, es como sea, imposible, casi casi, o era muy difícil, entonces tenía como yo esa idea de que el tecladista hiciera muchas cosas, en fin, todos tenemos como ideas como chaquetas mentales en esas épocas y esa fue mi chaqueta mental, ¿no? Y yo creo que eso también me hizo como despertar mi sueño frustrado de ser tecladista y eso no lo saben, que yo siempre quise ser tecladista, wey, la cara que pusiste así, o sea, me gusta esta onda de meter el teclado en el metal, pero como si fuera guitarra, ¿no? Como si fuera realmente lira y tocar riffs de guitarra en el teclado y tenerlo así como, como si fuera tu guitarra, pues, y tener sonidos sintetizados que hagan que se oiga pesado, ¿no? Y esto al momento de mezclarlo con las guitarras, con los riffs reales de guitarra, o sea, que se crea como una pasta súper pesada, ¿no? Entonces, algo que me gustó mucho de esta época donde fue el New Metal fue que Dream Theater sacó su álbum de Train of Thought y que intentaron como hacer una mezcla como entre New Metal como con progresivo y la verdad a mí me encantó esa mezcla, esa fusión fue cuando dije, verga, o sea, se pueden hacer cosas muy chidas, ¿no? O sea, mezclando como diferentes cosas de metal y me encantó, ¿no? Fue cuando también dije, verga, o sea, ¿por qué me tengo que estancar en un género de metal? O hasta en un género así, o sea, ¿por qué estancarme en un género de metal así en específico, no? Y fue cuando empecé a explorar más subgéneros de metal, más como, no sé, podría decir que hasta en algún momento me gustó mucho el trash, esa puta así, las baladas también rockeras, o sea, en fin, o sea, del metal puedo decir que me gustan muchas, muchas cosas, ¿no? Y como en todo también hay, yo siento que a la gente que dice que el metal suena feo es porque también como en todas las cosas hay metal que está chido, está bien ejecutado, está bien tocado y que tiene buena composición, buena letra, y hay metal obviamente que también está mal tocado y está feo, pues, porque hay que admitirlo, hay que admitir que el metal que hay metal feo también, ¿no? Así como hay bandas de todos los géneros que están feas, hay bandas de metal que también no suenan tan chido, ¿no? Y generalmente muchas personas se quedan con esa idea cuando escuchan el metal, ¿no? Y generalmente, pues, producir metal es un rollo, ¿no? Es las guitarras distorsionadas, la mezcla, pero eso es otra cosa, ¿no? El doble bombo, güey. El doble bombo está cabrón, o sea, o sea, hacer que en una mezcla de metal se entiendan todos los elementos está cabrón realmente. O sea, ya se suena a mí, vuelve a alemar, o sea, de que hay racismo hasta con los metaleros, o sea, de que si tú eres trasher, por así decirlo, así eres heavy o si te gusta La nueva onda de metal Yo no entiendo así como por qué tiene que haber ese pedo Tampoco, es como tú dices Omar, o sea, por qué tiene que haber Este pedo de racismo como entre los mismos Metaleros, así como decir, ah, yo escucho trash Y lo que tú escuchas es una mierda O al revés, o sea, no tiene por qué haber Como este pedo, y también No sé como por qué al despreciar Otras cosas del metal, si a final de cuentas Pues es como, es metal, o sea Tiene diferentes sabores, colores y texturas O sea, como te lo puedes encontrar súper pesado Como te lo puedes encontrar súper ligero Entonces, el metal tiene sus diferentes Formas, texturas y es para Diferentes gustos, ¿no? Y entonces, eso es lo que Mucha gente a veces no sabe, que el metal Es un chingo de cosas, o sea, no nada más es una Cosa, no es nada más No, o sea, hay muchas Cosas dentro del metal Y, puta, sí hay cosas desde que Son súper extremas hasta cosas como les digo Súper ligeritas, porque está chido también, o sea Está chido, o sea, eso es finalmente No se trata de, el metal no se trata como De qué tan cabrón está, sino se trata como de Como yo creo que en todo, en el arte Es como producirte una emoción Y el metal tiene la ventaja de que es súper enérgico Súper, y entonces sí tiene como Esa emoción, vamos para arriba Como esa energía, y eso es lo que me gusta un chingo Del metal, ¿no? Y ya después Podríamos decir que mi última etapa Es cuando ya dije, bueno, o sea, si soy metalero Rockero, no necesariamente A huevo me tengo que vestir de negro todos los días O todo el tiempo tengo que estar como de cierta manera, ¿no? De hecho, algo que me sorprendió bastante Cuando vi una banda que se llama Periphery Que me imagino que muchos de ustedes conocen O sea, no se ven para nada metaleros En lo absoluto, o sea Los ves y están caminando como cualquier persona normal Y pues pensarías que es cualquier persona O sea, no dices, ese güey es metalero Sino lo ves y los ves X, ¿no? Y cuando los ves tocando Dices, no, o sea, están O sea, realmente O sea, traen el metal en las venas O sea, realmente eso O sea, lo sienten O sea, no necesitas actualmente una playera O una cierta vestimenta O un cierto código Como para ser metalero, ¿no? O sea, lo metalero yo creo que está aquí, ¿no? Así En el corazón O sea, no tanto en las playeras Entonces, sí es un estilo de vida, obviamente Pero es un estilo de vida muy amplio O sea, digamos que metal para mí es como Tiene diferentes emociones, ¿no? Y así como un día Me puede gustar Puedo estar súper clavado con Dream Theater Al otro día puedo estar con Pantera Así escuchando Porque también me gusta mucho Ese tipo de metal, ¿no? Así súper como crudo Así seco Sí, las guitarras súper agresivas Symphony X también me gusta muchísimo No sé, hay varias bandas Que si las menciono No me voy a quedar así Me voy a tardar un chingo, ¿no? Y a todo esto Que voy con las etapas Es que quería compartirles Todo este rollo De las etapas de metalero Porque yo también quiero Que ustedes me digan En qué fase están O cómo se sienten ustedes Siendo metaleros O sea, ¿qué ustedes creen Que se necesita para ser metalero? Yo creo que no se necesita Nada más que el puro gusto Por el metal, ¿no? O sea, quiero que ustedes Me lo digan aquí abajo En los comentarios, Mais Pues yo creo, Mais Que los verdaderos posers Son aquellas personas Que realmente menosprecian Otros géneros Y realmente no se dan Esa como capacidad De escuchar otras cosas No nada más metal, no sé Sino otras cosas Que no tienen nada que ver Con metal, ¿no? Y también tengo Esta última etapa En donde de plano Casi no he escuchado metal He escuchado otras cosas también Funk, por ejemplo El funk es un estilo De música que me encanta Sí, me súper encanta el funk El jazz me súper encanta también El pop, aunque parezca extraño Me gusta muchísimo Y para los que tengan memoria Y sean suscriptores viejos Sabrán que yo en algún punto De estos videos Tuve alguna banda de pop Y no me desagradaba nada De hecho me gustaba bastante Y también todavía Hace muchísimos años más Cuando estudiaba En una escuela de música Que empezaba con letra F ¡Fermata! Mierda Sí, conocí muchísimos géneros Y fue ahí donde realmente Me enamoré del reggae Del pop Del funk Del jazz Entonces fue donde dije Verga, o sea El metal está chido Pero hay otras cosas también Que también las puedo Como poner con todo esto Que las puedo mezclar Puedo experimentar Entonces Sí, el metal está muy bien Pero no hay que menospreciar Otros géneros Y hay que saberlos apreciar Y bueno mais Esto ha sido todo Por este video Quería compartirles esto Desde hace ya rato Cómo me siento yo Con todo este rollo Del cabello largo De los tatuajes Y todo eso Porque finalmente Sí, hay cosas que sí O sea De que te ven Y dices Este güey es metalero Pero yo siento Y esa es mi simple conclusión De toda la vida Que lo metalero sí Se lleva aquí en el corazón No necesitas una playera No necesitas O sea Pretender saber un chingo de bandas No necesitas nada de eso O sea Simplemente te tiene que gustar Y te tiene que provocar Una emoción O sea No hay necesidad De etiquetarnos Pues Espero que Esta opinión Les haya gustado también Y espero también Que la compartan Y ustedes también Quiero que me compartan Qué piensan acerca de todo esto Aquí abajito Y bueno mais Esto ha sido todo Por el video de hoy Aquí les dejo mis redes Para que me sigan Porque estoy subiendo Contenido frecuentemente A mis redes sociales Para que me sigan Y también les voy a dejar Un botón para que se suscriban No olviden darle like A este video Compártanlo Y sobre todo Quiero que ustedes me cuenten Qué piensan De todo esto Esto ha sido todo Por hoy Que estén muy chilo maíz A la campanita Woo Woo